Nos encontramos en la avenida Ejido, en la cabecera municipal, realizando una obra más de infraestructura a través de esta pavimentación tan importante y tan primordial, en donde concluimos ya una etapa más a través de estas obras de camellón que contarán ya con su propio alumbrado de alta tecnología y garantizaremos a esta colonia la certeza de que estamos atendiendo la petición de los vecinos, de los ciudadanos que habían solicitado durante mucho tiempo que se concluyera esta etapa de esta calle que había quedado inconclusa en la primera administración. Y ahora vemos un gusto que ya es una realidad. Aprovecho la oportunidad para agradecer al senador de la República, José Francisco Lunes Zorrilla, por etiquetar recursos del orden del programa Fortalece, que nos permite a los ayuntamientos como Rodríguez Ciudadano llevar a cabo estas obras de pavimentación y dando así la certeza a los ciudadanos que estamos atendiendo de manera prioritaria las necesidades que cada una de las colonias tiene. Una obra muy deseada de hace mucho tiempo. Le doy gracias a la arquitecta Amanda Gasperin. Estamos construyendo con visión hacia el futuro y seguimos avanzando. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados.